Para elegir primero, hay que decidir. Puedes decidir ser hincha de cualquier equipo del Perú, pero eliges ser de la blanquirroja. Este 9 de diciembre es el referéndum 2018. Elegiremos sí, si estamos de acuerdo. O por el no, si no estamos de acuerdo. Por cada uno de los cuatro proyectos de reforma constitucional, lo que tú decidas será la mejor elección para el Perú. Este 9 de diciembre es el referéndum 2018. ¡Infórmate! OMPE. Hacemos que tu voto cuente. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.